Somos agua, somos naturaleza, somos salud y bienestar, somos Alunco, mucho más que agua. Hoy es el Día Internacional de la Poliaminitis. ¿Por qué se festeja hoy el día, o se conmemora el Día de la Poliaminitis? En honor a John Asall, que fue el primer hombre que, junto a sus investigadores, creó la vacuna contra la poliaminitis. En 1985, Rotary se unió a combatir esta enfermedad tremenda que ataca el sistema nervioso central y provoca secuelas muy importantes de parálisis e incluso hasta puede provocar la muerte. Rotary, junto a la Organización Mundial de la Salud, a la Fundación Bill Gay, Melinda Gay y otras organizaciones de la salud de Estados Unidos, recaudan durante todos los años fondos para paliar las campañas de vacunación a nivel mundial. En el año 1979, eran 350.000 casos por año que se detectaban de poliaminitis. Hoy está vigente solamente en dos países, que es Pakistán y Afganistán, y hay un tercer país que es Nigeria y que ya hace casi tres años que está sin casos de polio, por lo tanto, en cualquier momento va a ser declarado libre de poliaminitis, con lo cual es un logro muy importante. ¿De qué manera la gente se puede sumar a este Día de Lucha contra la Poliaminitis? Bueno, fundamentalmente lo que necesitamos es dinero para poder donarlo a Rotary y a unarlo a los esfuerzos que están haciendo las otras organizaciones que recién mencioné y tenemos en este momento alcancías en todas las farmacias con nuestro logo de Empolio Now y se puede colaborar ahí y si no, llamar a alguno de los teléfonos que si quieren se los paso para que hagan donaciones de aportes que serán enviados a Rotary. Bueno, ¿hasta qué fecha o día van a permanecer estas burlas, digamos, recaudando fondos en las farmacias? Van a estar durante todo el mes de octubre y parte de noviembre también, porque es importante recaudar fondos para poder ayudar a la vacunación. Toda la vacunación no es solamente comprar las vacunas. Cada vacuna hoy sale 60 centavos de dólar, pero lo que hay que tener en cuenta también es toda la logística, pagarle a los vacunadores, que se trasladen a los lugares de vacunación, etc.